Amigos Invisibles, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Robro Pérez, todas las buenas vibras para cada uno de ustedes, vamos a ver este vídeo de dos culturistas que tenemos por aquí a Sean Roden, una colaboración que hice con Freddy Cruz hace unas horas atrás, este gran fotógrafo dominicano, se me ocurrió traer, porque las fotos se ven muy bien amigos, observen la alta definición para hacer unas fotografías de Instagram, normalmente miren como se ven las venas aquí a Sean Roden, ustedes saben algo, es raro ver estas venas, pero se ven por la resolución, y bueno vamos a ir viendo estas fotografías, ya aprovechamos y recordamos un poco de lo que fue ese suceso, ocurrido, lamentablemente amigos, les digo lo siguiente, ustedes después que les cuente esta situación, van a entender un poquito más, que es lo que quiero yo decir, paz descanse, nuestro amigo Sean Roden, y también vamos a hablar aquí de Big Gravity, porque Big Gravity, un vídeo nuevo que sacó aparentemente en una actualización física reciente, pero no les puedo asegurar nada, lo que sí les puedo decir es lo siguiente amigos, Big Gravity como casi siempre tiene la misma fisionomía, es complicado saber si este vídeo es de reciente, hace un año, hace unos meses, hace dos años, así como se lo estoy diciendo, lo más fácil es ya poder darse cuenta, es cuando nosotros ya tenemos un Big Gravity hace 5 o 6 años, la diferencia en la cara se le ve por la edad, pero vamos entonces a hablar de Sean Roden, amigos, lo que supuestamente ocurrió y fue lo que se relató para aquel entonces, era que Sean Roden estaba preparando una chica, una atleta bikini, entonces resulta que había que hacer un chequeo, el chequeo más raro del mundo, porque, bueno, nosotros no somos niños chiquitos, al yo explicarle esto lo van a entender, un chequeo de una habitación de hotel, bien extraño, pero amigos, la chica no estaba sola, la chica estaba con un aparente fotógrafo, el fotógrafo, porque era un hotel donde había un lobby, un lobby es como una recepción, entonces, ¿qué es lo que sucede? el supuesto fotógrafo se queda en el lobby, ella sube con Sean Roden para el supuesto chequeo, ¿y qué es lo que sucede? lo que se dice, una especie, yo no quiero decir la palabra, pero parece que Sean Roden, es lo que dice la chica, transgredió su persona, y bueno, y ustedes saben lo que pasó, suspendieron a Sean Roden, estaba bajo investigaciones, pero amigos, lo más extraño de todo esto, ¿cómo funcionan las de llaves? primero, es evidente que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, pero en el caso de Sean Roden, la federación quiso estar aparte de esa situación, lo suspendieron hasta que se solucionara el problema, muchas personas decían, pero ¿por qué? si no es culpable todavía de nada, pero entonces la gente de la federación, eso fue lo que se estaba rumorando, se había dicho era que la federación no quería tener responsabilidad en el sentido de que si después hubiesen culpado a Sean Roden, ellos iban a quedar mal por haberle dado permiso para seguir compitiendo, cuando el caso era sobre el abuso hacia una mujer, amigos, ¿qué pasó finalmente con ese caso? recuerden que cesó la vida de nuestro amigo Sean Roden, y bueno, cesa el caso inmediatamente, ya no se puede hacer más nada, no se puede seguir investigaciones, ni nada por el estilo, porque ya no está físicamente con nosotros, entonces, ¿qué es lo que les quería yo explicar para que ustedes más o menos pudiesen analizar lo que es la información? Sean, aparentemente, es lo que decía Chris Aceto, que el hotel donde ellos estaban no tenía cámara, parece que ellos escogieron un hotel donde no había cámaras por si acaso, pero eso fue cuchillo para la garganta de Sean Roden, en el sentido de que si hubiese habido cámaras, las cosas hubiesen sido diferentes, obviamente, porque amigos, lo que yo todavía no termino de entender, y no me quiero poner de ningún lado el idioma, yo no soy ese tipo de personas que defiende un género, un u otro género, no hago eso, amigos, sencillamente me da igual, porque todos somos uno, la igualdad es lo mejor que puede haber, entonces, ¿qué es lo que quiero yo decir con esto? Entonces, lo siguiente, cuando él venía saliendo con la chica, si la chica hubiese recibido ese maltrato de su parte, debajo del lobby, hubiese pegado un grito, hubiese corrido hacia la vigilancia, hubiese corrido hacia la recepción, y tenga la seguridad que si Sean Roden hubiese corrido, lo hubiese embuscado ahí mismo. Resulta, amigos, que supuestamente ella se fue para su casa, se fue para su casa, y después fue que la chica denunció lo que ocurrió. Evidentemente, la chica pudo haber estado muy nerviosa, traumada, y no quiso hablar en ese momento, también puede ser, pero amigos, a veces uno trata de entender lo que puede estar pasando, y posiblemente uno cometa un error pensando las cosas que no debe pensar. Pero eso fue lo que ocurrió. Suspendieron a Sean Roden, por cierto, en el caso de Chris Assetto, para que él entonces estaba tratando de buscar a alguien que tuviese algún tipo de video, algún tipo de fotografía, que haya visto a Sean Roden en ese sitio, pero eso es muy complicado, amigos. Nunca ocurrió esa situación, Sean Roden nunca lo dejaron competir, otra vez no puedo ni siquiera defender su título, y el resto es historia. Bueno, amigos, nos despedimos aquí de Sean Roden, vamos a pasar entonces a hablar de Big Grammy, qué resolución tan increíble tiene esta fotografía, gracias a Freddy Cruz. Bueno, cuando pasamos al caso de Big Grammy, me gustaría comentar lo que yo les estaba diciendo anteriormente. Aparentemente es nuevo, pero sí me extraña, amigo, ¿cómo puede ser? Y yo no sé si es una cuestión de ángulo, si aquí no lo pueden ver bien, yo de todas maneras voy a tratar de ampliar lo más posible ello. Recuerden que cuando no amplía mucho una imagen se pixelea, yo no quiero que se pixelee tanto, pero trataré en el momento que despache este video para ustedes, para que lo puedan ver. Si no lo pueden ver bien aquí, se pueden ir para la cuenta de inseguridad de Ruberos Pedales, este servidor que les está hablando aquí, o la cuenta de Mido el Jaguarín, oficial. Es la persona, ustedes lo ven aquí, bueno, lo voy a ver porque también faltaría tapando Mido el Jaguarín, y es H-A-W-A-R-I-Y. Entonces, como le iba diciendo, me parece bastante extraño que BigGrabby, después de haber tenido algunos problemas con los brazos, yo no sé si sigue el ángulo que está la cámara, pero es que hay una persona más adelante de BigGrabby, pero está esta atrás, porque hay alguien dando vueltas, y no sé si se lo dan cuenta, tremendo como se le ve el tamaño de los trices, amigo. BigGrabby no tenía... Vamos a ver si entramos a la cuenta de BigGrabby. Ya vimos por aquí el video más reciente, muchos se preguntan si BigGrabby va a competir en el Arnold Classic, pero aparentemente no hay noticias sobre eso todavía. Ustedes bien saben que el juez principal, Steve Weinberger, le sugirió a BigGrabby más bien retirarse, amigos. Aquí tenemos este video, amigos. Este fue el 9 de diciembre del 2022. Recuerden que el año pasado no convirtió BigGrabby, pero el año pasado fue hace unos días atrás. En el caso, la mano esa que se vio allí es la mano de Denny Jain. Denny Jain dijo que todo estaba bien, las cosas iban como deberían ir, pero no sabe qué fue lo que ocurrió. Recuerden que BigGrabby no podía abrir bien los dorsales, lo tenía trancado, se veía algo extraño, lo que era la parte inferior de su espalda. Y ustedes lo hicieron aquí, se ve también el hueco un poco, amigos. No tanto. Lo que es la parte de la zona lumbar cuando retrajo, cuando puso la retracción, cuando hizo la retracción de los codos para poder hacer la pose, se veía extraño. Pero a mí me gustaría que ustedes prestasen atención al doble bíceps de frente. Bueno, para aquel entonces, cuando BigGrabby asomó este video, todo el mundo daba a BigGrabby, como ustedes están viendo aquí, amigos. Los tríceps no se ven de la misma manera como se ve en el video que acabamos de pasar. En el video que acabamos de pasar, la curvatura se ve mucho más del tríceps. Pero, amigos, es como yo les venía diciendo. Aquí BigGrabby se observa a pesar de todo bien. Pero cuando se montó sobre la tarima no fue lo mismo. Y ustedes recuerdan que fue lo que ocurrió. Tato sí que tampoco estaba al 100%. Tenía alguna falla en el cuerpo extraño. Y, bueno, amigos, el resto de victoria. Ustedes saben que perdió el título ese día ganando nada más y nada menos Javi Chopin, a quien se ve un poco el hueco. Lo que pasa es que, evidentemente, no está sobre la tarima. Es un ángulo diferente. Todavía faltaba una semana para el Ministerio Olimpia, pero si ustedes se percatan que para que entonces se haya percatado el hueco que se le ve en la parte lumbar, ese mismo hueco se produció mucho más al momento de montarse sobre la tarima. pero si se dan cuenta sí puede abrir los dorsales. Porque para aquel momento cuando se montó sobre la tarima no podía abrir los dorsales, amigos. No lo expandía completamente. Vamos a ver qué es lo que ocurre si Big Rami vuelve. Yo dudo que pueda recuperar el título. No porque sea Big Rami. Ya les voy a explicar lo siguiente. Todas las personas que han perdido el título desde 1965 en la categoría abierta el único que lo ha podido recuperar es Jake más nadie. En el caso de Aaron Schwarzenegger él se retiró en 1975 no perdió el título volvió en el año 1980 en una decisión bastante polémica y ganó. Pero perder una cosa es retirarse otra cosa es perderlo porque alguien le gana a usted. lo ha hecho Jake más nadie. Si nosotros sacamos la desde 1965 hasta el 2023 una sola persona lo ha hecho quiere decir que es bastante complicado perder el título y volverlo a recuperar. Eso quiere decir que es bastante complicado perder el título y volverlo a recuperar. No es que una sola persona que fue Jake Cotler perdió el título y lo volvió a recuperar. Podemos nombrar el caso de Samir Banot perdió el título en 1983 y no lo pudo recuperar en 1984 y jamás volvió a ganarlo. El caso de Dexter Jackson perdió el título en el 2008 no pudo volver a recuperar hizo que Dexter Jackson después del 2008 compitió como hasta el año 2020 algo así 2021 no lo tengo muy claro 2020 me da la impresión que se retiró nuestro amigo Dexter Jackson no la tengo clara la fecha pero allí nosotros vamos sacando cuenta de quienes lo han perdido y no lo han podido volver a recuperar Rory Colón también lo perdió en el 2006 no lo pudo recuperar otra vez Phil Heath lo perdió en el 2018 tampoco lo puedo volver a recuperar no es una tarea fácil de todas maneras ahí está la casilla de comentarios digan a ustedes qué opinan al respecto sobre Vic Ramsey como siempre Robert O'Pierre con la serial de costumbre paz y amor que el universo los ilumine hasta luego esta es la emergencia de broadcast sistema esto no es un test repite esto no es un test estén para más instrucciones para más instrucciones gracias gracias Gracias.